El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotado a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Y donde esté yo, allí también estará mi servidor A quien me sirva, el Padre lo premiará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy martes de la decimonovena Semana del Tiempo Ordinario En este Evangelio precioso que el Señor Nos regala en este día a través de la liturgia de la Iglesia El Señor nos hace un llamamiento al servicio A dar la vida Para que podamos expresar en nuestro servicio desinteresado Humilde y sencillo Ese amor tan profundo que tiene Dios por los hombres Allí en los más pobres En los más necesitados Allí en los débiles En los que ya se doblan En los enfermos En cada área de nuestra vida El Señor hoy nos llama a servir con amor Para que en ese servicio Lleno de amor Lleno de amor Guiado por la gracia del Espíritu Santo Y por la misericordia de Dios Podamos expresar el reino de los cielos A aquellos que más sufren Jesucristo es humilde y sencillo Es el siervo De todos los hombres Y a través de nuestro trabajo De nuestro servicio Podemos hacerle percibir a todo el mundo Que Jesucristo sigue obrando Y sigue actuando en este mundo Jesús Llene nuestro corazón De ese amor tan profundo Que Él siente por el más necesitado Para que a través de nuestras pequeñas obras De nuestro pequeño servicio El Señor Se glorifique a través de nuestros hermanos Pidamos por la intercesión De la Santísima Virgen María Para que seamos También humildes esclavos Del Señor como ella Y podamos servir Sin esperar nada a cambio Ya Jesús nos ha prometido La gloria eterna Que podamos amarnos los unos a los otros Como el Señor nos ha dado Con ese ejemplo Máxime de su amor Entregando su vida en la cruz Por nuestra salvación Entregando hasta el último aliento La última gota de sangre Para nuestra salvación Y redención Podamos nosotros también De igual forma Servir con ese amor Sacrificial Para que el mundo crea Que Dios está operando Por medio de nosotros Y que nuestra fe No se quede solamente En nuestras palabras Sino en nuestras obras Para que sea una fe viva Que se refleje en nuestra vida En nuestra forma de actuar Y de obrar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.